Sigo cruzando ríos, andando cerca, amando el sol Cada día sigo sacando espinas, en lo profundo del corazón Cada noche sigo encendiendo suelo, para limpiar Cuando hemos salgado, para recuerdo Cuando es que la tu noche, la arena blanca, con fondo azul Cuando me desierto en la forma cruel, una nube gris Aparezcas tú, una tarde subiendo ante lo mal Y en el pasado, sabes que no va a meterlo Cuidado, yo te llevo dentro, hacia la raíz Y por más que crezcas, vas a estar aquí Aunque yo me oculte, tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Vas a estar aquí, aunque yo me oculte, tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas ¡Ex-loca! ¡Ex-loca! ¡Ya! 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 ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! En la discoteca que calor Para la muñeca por favor 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 Oye Nina Siempre recuerda La rotación de hombros Júntame los pies Júntalo Eso Sencillo, ¿no? Cuatro más Me quedo acá Tres, dos Pulso derecha ¿Cómo estamos ahí? Atención, vamos con un estiramiento Derecha Arriba Abre Solo sentadilla Sentadilla Atención aquí Me quedo Abajo Arriba Abajo La flexión de la cadera Baja más Atención Me quedo con derecha Vamos con la izquierda Alina blanca Abajo Baja más Baja todo Ya lo tienes Me quedo Yo te llevo Yo te llevo Dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar Abajo Que yo me oculte Tras de montaña Y por más que crezca Estoy lleno de playas No habrá manera Mi radio de luna Que no te vayas Unos tiempos Regresa todo Sube Eso Y por más Y por más que crezca Vas a estar aquí Que yo me oculte Tras de montaña Encuentro un campo Lleno de caña Arriba Y tú Arriba Abre Una más ¿Y qué le dices? ¿Cómo estamos ahí? Buenos días con todos Claro que sí Venecita Palma Saludos Para su hijito Mane Hoy día Estamos con el listo El aventurero Atención Me voy al Mambo Chacé Mambo Chacé Mambo Chacé Mambo Chacé Abre más dos brazos Obvio que sí sirve Atención Dame tres básicos Por derecha Hola Pilar Tres básicos El Mambo Chacé Izquierda Tres básicos Bien Son tres Mira Hola Berushka El Mambo Chacé Tres más Bien Ya están los tres Se acabó Eso es todo El Mambo Chacé Repite ¡Qué calor! Atención Estos básicos Los voy a cambiar A cinco marchas Observa Uno Dos Tres Cuatro Cinco El seis Y hasta atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco El seis Se va atrás Cuenta conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco El seis Cinco atrás Ahora voy a agregar Mambo Mambo Y el seis Lo mantengo atrás Sube conmigo Mira Mambo Mambo Me quedo El Mambo Chacé Mírame Mírame Mambo Pausa El Mambo Chacé Observa mi derecha Derecha Izquierda Marcha derecha El Mambo Chacé Ok Mira, mira Mira mi izquierda Mira acá Ok Yo tengo una de la espalda Derecha El Mambo Mambo Amague Mambo Chacé Mira mi pierna izquierda Mambo Mambo Toca derecha Mambo Chacé A ver Sube conmigo Mambo Mambo Pierna izquierda Pisa Y el Mambo Avance a tu izquierda Mírame acá Pisa derecha Mambo Dame dos palmas Sube a la derecha Mambo De otra pared Izquierda Mambo Chacé Sube conmigo Mambo Mambo El Mambo Chacé Amague Y dos palmas De frente Mambo Mambo Amague Ok Ok Mira mi izquierda Mambo Pisa a la derecha Eso Vamos a la derecha Pisa a la izquierda Ya está Sube a la izquierda Ahora Ahora Estuvo hecha Pisa Bien Vamos conmigo Mambo Mambo Pisa a la izquierda Ahora Te enseño la variación La variación es la misma Solo es que hago una media luna Observa La media luna Los mambo Hacia atrás Es opcional Te la dejo aquí Para que lo puedas practicar otra vez Cuando reproduzcas el video Pasa Leo ¿Cómo estás? Uy que se me caigo ¿Cómo estamos? Otra vez Ey Prena Atención Guardia el rostro Gancho derecho Avanza Gancho izquierdo Avanza Mira Gancho Avanza con tu galope Gancho Galope Ahora Obsérame bien El gancho Avanza Izquierda Ahora Mírame acá Tengo dos Tengo dos Tengo dos Y tengo dos El gancho Y vamos agregando una sentadilla ¿Qué te parece? Ahora Derecha dos Rodilla Patada Rodilla Patada Ok Mete el gancho Avanza Mete el gancho Ahora aquí Rodilla Y la patada Tepa Gancho Avanza Gancho Vamos Dame rodilla Patada Rodilla Patada Otra vez Otra vez Avanza Bien Mete la cadera Ahora Aquí Aquí Rodilla Patada Eso es todo Ok Gancho Avanza Avanza bien el gancho Ok Rodilla el pecho Rodilla Rodilla patada Rodilla patada ¿Cómo estamos ahí? Bien La rodilla La cadera Su derecha ¿Qué tal si les puse un agregado? Más abajo Mírame Mírame Rodilla 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 Para ustedes que les gusta el entrenamiento intenso Un opcional Me quedo Tres Dos Pulsa ¿Cómo estamos ahí? No me diría que se cansaron Que lo tengas todo comenzando Gancho izquierdo Avanza Gancho derecho Gancho izquierdo Avanza Gancho derecho Se acabó Cuando hagas el gancho Méteme la cadera Apoyándote sobre el metatarsal Cuando hagas la doble rodilla 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 Ok ¿Por qué te explico? Para que no te puedas lesionar La rodilla A la altura del pecho A la altura del pecho Para contraer la parte abdominal ¿Lo tienes? El gancho Avanza Derecha Atención Tu izquierda Tu derecha Ya lo hice ¿No? Otra vez Avanza bien Aquí también Ahora Sabe a tu izquierda Levanta bien la pierna Otra vez Mete el gancho Quiero que avances Otra vez Ok Si yo voy de perfil Rodilla Patada 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 Otra vez Mete el gancho Me siento Me siento Rodilla patada Levanta todas las piernas que puedas Mira Lo más alto que puedas Todo Avanza Y ahora Rodilla patada Una más Una más Rodilla patada Otra vez Y ahora que Rodilla Y de patada Hopa 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 Otra vez Vamos a todos Tres Local Y la rodilla Sa Hay varias formas de entrenar esta parte Me quedo Tres Dos Uh Punta derecha ¿Cómo estamos? Atención Mírame Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Mírame Voy contigo Tu derecha Uno Dos Tres El cuatro Abre paralelo Y el twist Uno Dos Tres Paralelo Ya está Ahora mírame Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Mira este detalle Uno Dos Tres Marcha con derecha Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ok Ahora tu izquierda Uno Dos Tres Paralelo Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ok Viene mi primera variante Quiero que me observes Estás con la derecha El uno El dos Y el tres Tus tres que tenías ¿Sí? Abre marchando los cuatro Cuatro Cinco Seis Siete O Y Cho Ok Observa Uno Dos Y tres Marcho Cuatro Cinco Seis Siete Sigo completando mis ocho tiempos Otra vez Uno Dos Y tres Derecha inicia Derecha baja Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Última Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahora Quiero que me observes Tengo el uno Tengo el dos Tengo el tres ¿Te acuerdas las cuatro marchas? Observa Abro Abro Mambo Mambo Y Twist Ok Mira Mantengo el uno El dos El tres El cuatro Mambo izquierdo Mambo derecho El twist Ok Observa otra vez Tengo uno Si acá inicia la derecha Si acá inicia la derecha Entonces cuando vas a bajar Derecha primera atrás Izquierda luego atrás Ok Y el twist Aquí otra vez Mírame Para que me mires frontal Para que me mires frontal Tengo tu derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ok Ahora mírame El uno El dos El tres Ok Mambo 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 atrás Mambo atrás Y mantengo el twist Te lo repito Tengo uno Tengo dos Tengo tres Mambo Mambo Atrás Atrás Y el twist Ok La pierna que inicia Es la pierna que sube primero Y es la primera que baja Te dejo el medico completito Muy bien Entonces Mucho A ver Derecha Cuenta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos Uno Dos Tres Cuatro Ya está Ya está Eso es todo Mira Mira Abre Lo viste Mambo La campana Hacemos el contratiempo ¿Qué te parece? Observa Mira Uno Dos Mantengo la marcha Mantengo la marcha Ay, ay, ay Swing Uno Dos Tres Marcha con derecha Levanta la pierna Que vas a cambiar Para que te des cuenta Mira Levanta No se acaso a la derecha ¿Lo viste? Mira Uno Dos Tres Olvídate de los brazos Ordenemos abajo Vamos Otra vez Mantén la marcha Todavía mantén la marcha Tres Dos Tenemos un amor ¿La tienes? A ver Otra vez Uno Dos Tres Y si agregamos Derecha Izquierda Y el twist Mambo Mambo atrás Mambito Mambito Mira, observa Uno Dos Tres Mambo atrás Profesor Me confundí Puedes regresar el primero Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo De esta base Que te enseñé al comienzo Es que sale todo Sueles marchar y contar Mira Sencillo Nada más Es lo mismo Vale, Giovanna ¿Ya ves? Palmita A ver, lo hacemos completo Vamos Un amor Un amor Que nos complica la vida Ay, ay, ay Nosotros tenemos Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Otra vez Que nos complique Y no ha tenido un amor Pero que nos complica la vida Yo sí Dos creo Jepa 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 El mambo Sa Sa El twist Otra vez Mambo atrás El twist Sa Sa Mambo Mambo Genial ¿Cómo estamos ahí? El mapito Atención Palma ¿Cómo estamos chicos? ¿Qué tal le dices? Una pausa ¿Qué le dices? Que comience la fiesta Mesa 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 Dame cinco Me quedo Ahora a mi izquierda Mesa ¿Qué tal si? Vamos a la derecha Dame dos Recuerda La cintura Abre Palma Y arregue Dame dos Atrás Avanza dos ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Y ahora Que comience Me sigue Abo Levanta la derecha Y la madre que no diga Que aquí le bomba Tres Uno Mira a ver Tres Dos Uno Y todo Esto se va a desplazar Uno Dos Tres Y levanta Baja conmigo Mira Levanta aquí Impulsa Impulsa Soltero Y va Y te impulsas Última Me quedo Derecha Una más Otra vez Cuenta conmigo Un Dos Tres Un Dos Tres Levanto Arriba 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 Y ahora ¿Qué? Un Kau Ven Baja conmigo Arriba Uno Izquierda Hola María ¿Cómo estamos? Recuerda Recuerda Siéntate Uno Dos Tres Izquierda Impulsa La sesión Soltero Mario Fernanda María Victoria Soltero Impulsa Arriba 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 Soltero Soltero Me quedo Mafer Bebé Mírame Un Dos Tres Cuatro Cinco Uno Uno más Ahora Seguido Solo para la gente de Guacho Pronto Tres Guacho Y ahora Todo el mundo está en su viaje Yo en la disco Incau Y la madre Que no diga Que yo aquí Le voy a la derecha Arriba 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 ¿Cómo estamos ahí? A la derecha ¿Cómo estamos ahí? Chicos ¿Cómo estamos? Este videíto No sé que se lo voy a colgar a YouTube Arriba Arriba Atención Sube la derecha Es la ladrona Que me robó El corazón Sube dos Atención aquí Observa Sube dos Sube la izquierda Como las caporalitas La coquetería de ellas No 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 Eso No No Porque pégalo Y Uy me sale Dame dos Sube la izquierda Es delicado ¿Por qué? Y dame dos Sube la izquierda Corazón Corazón Es delicado ¿Por qué? Toma Y dame dos Atención Movimiento de cadera Un, dos, tres Solamente Movimiento de tres A ver Vamos a saludar a toda la gente Que está en la cámara ¿Cómo estamos ahí? Siempre moviendo de un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y un, dos, tres Eso ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué fácil es? Tres Tres Uno ¡Una más! ¿Qué me gusta? A mí me gusta Y a mí me gustan Las mujeres Y escucha qué Y escucharme una buena banda Una buena farra dice Atención Pierna derecha de frente Izquierda Jab, cross Jab, cross En el caso del jab, cross Guarda y lucha Derecha Y izquierda ¿Ok? Eso nunca te olvides Levanta los brazos Soy aventurero Dame cuatro jab, cross Mantengo el pulso Primero lo vamos a marcar bien Te voy a enseñar a marcarlo bien Un, dos, tres, cuatro Y me quedo ¿Ok? Empiezo a agregar gancho Rodilla Tu gancho Y la rodilla El gancho Y la rodilla Cuando hagas el gancho Esta rodilla te puede ser pulsa Pero también te puedes Cruzar Levanto Y salto ¿Ok? Y lo que tú decís cuál Quiero que lo marques Primero quiero que lo marques bien Márcalo, mira Cruzo Márcalo bien El gancho Estoy reconociendo la música ¿Ok? Si yo estoy de espalda Derecha El gancho Rodilla El gancho Rodilla El gancho Lo dice, ¿no? Entonces Ahora mírame Derecha Preparación de patada frontal Con izquierda Mete la derecha Izquierda Retrocede con esquive de cuatro ¿Ok? Mira Derecha Izquierda Ok, mira Derecha Izquierda Y cuatro más Ahora ¿La tienes o no? ¿Qué tal? Si lo juntamos Vamos Observa aquí Mira Cruz Patada Si yo voy de espalda Derecha Mírame Gancho rodilla Mira mi derecha Derecha Izquierda Ok El gancho rodilla Ok Lo marcamos Márcalo bien El gancho El cross Y esquive de cuatro Otra vez Gancho Esquive de cuatro Mira Mantengo aquí Cadera Rodilla Cross Tacada frontal Uno Dos Tres Cuatro Ahora Un opcional ¿Sí? El cross con impulso Mírame Es un funcional El cross Y remesa Pero si tú tienes más agilidad Al cross Agregas patada frontal ¿Qué te parece? Lo hacemos entonces Conmigo La que Y a mí me gusta La parranda Y a mí me gusta Ya te lo marqué Lo vamos a reventar ¿Qué les parece? Y escucharme una buena banda Y darle gusto a qué Y darle gusto a mis placeres Derecha frente ¿Qué? ¿Qué te parece? Y me gusta Con el corazón Siempre no te olvides La rotación De los hombros Y me trabajo El agón Con el corazón Y o qué Soy aventurero Con el corazón Dame cuatro A mi me gusta Y escúchame una buena farra ¿A quién? Agrego, gancho rodilla, va A ustedes Y escúchame Otra vez Atención Gancho rodilla Yo lo voy a sacar Ok, lo voy a cruzar ¿Qué te parece? Te reventamos, vamos El gancho Contigo El gancho El aventurero Sencillo Impulcate más La rodilla tiene que llegar al pecho Última Me quedó Y tampoco diablo Yo soy ¿Y ahora qué? Mira Cruz Rodilla Si tienes un step Avanza Pisa Y retrocede Eso es todo Otra vez Aquí Púntalo Mira para acá Conmigo Eso A mí me gusta A mí me gusta Y a mí me gusta Y darle gusto Vamos a reventarlo Conmigo Conmigo Eso quería ver Revéntalo Siento que puedo saltar más A ver Así podía Otra vez Y todo junto Vamos conmigo Solamente impulcate Mira Qué fácil es Sencillo Llega el aventurero Última Y ahora Último Vieron que salió ¿Cómo estamos ahí? Y ahora Tu izquierda Jump Cross Derrochando Y yo Soy un mujer ego Con él Yo Con el corazón Dame cuatro Jump Cross Y a mí me gusta Y escúchame Y darle gusto Atención Gancho rodilla Y a mí me gustan las mujeres Por ahí me dice Mentira Y darle gusto ¿Cómo estamos? ¿Qué te parece Si al gancho rodilla Le agregamos un salto extra Vamos a reventarlo El gancho Ahora aquí El gancho rodilla El aventurero Sencillo Más arriba Ya está Yo Ni tampoco Ni tampoco Diablo Yo soy como soy ¿Y yo qué? El cross No le temo a nadie Nunca unigo a nadie Yo soy como Solo a mí me Tratarse agregamos Esquive de cuatro Con la patada Ok El cross Patada Regresa Ahora oculto lo todo Chicos ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Estamos bien, profe? ¿Seguimos o no? Y me gusta la parranda Cuidate que Aquí Vamos a reventarlo Impúlsalo El cross Otra vez Todo lo que tengas Otra vez Impúlsalo bien El aventurero Ahora Que rico Nos hemos empilado ¿Cómo estás Angie? Una más ¿Lo tienes o no? ¡Opa! ¿Y ahora qué? Ex Loco La pregunta es ¿Cómo estamos? Ex Loco ¿Cómo estamos? La mejor versión La mejor versión De mí No la conociste ¿Por qué? Ven Magnitud ¿Te acuerdas la primera? Solo la primera Ok Nada más Solamente la primera Ok Camina la primera Solo la primera Amague Aprovecha En recuperarte El mambo El amague Derecho Aquí Otra vez Amague Izquierdo Bien Una más Atención Atención Lo cantamos Baby mambo Y quise ser Y ahora Que no quiero Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que Imaginabas Y ahora Estoy aquí Estoy aquí Disfrutando la mejor Atención De mí ¿Te acuerdas? La segunda El mambo ¿Te acuerdas de tuis? Por favor No me insisto Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor Atención Vamos ¿Y ahora qué? Me quedo acá Chicos Los vamos a juntar La primera y la segunda ¿Qué te parece? Ok Una más A ver La primera Sube La primera Amague Mambo chasé Izquierda El amague derecho Mambo chasé Ahora La segunda Que te enseñé La segunda Mambo Mambo atrás Dame tuis Otra vez Ya está El mambo atrás Izquierda y derecho La primera La primera que te enseñé Esta es la primera Mambo atrás Mambo chasé Otra vez El mambo atrás Amague Ya está La segunda Cuanto tiempo Mambo 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 El pis Mambo A ver brazo Hetsaw Atención La primera La primera Mambo atrás Mambo atrás ¿Qué te parece? Si hacemos el producto final Porque yo sé que lo vas a querer practicar en casita La segunda Hey Hey El mambo Ahora el twist Uno Dos Tres Abre Mambo A ver La media luna ¿Te acordaste? El mambo atrás Este es el cambio final La media luna La media luna El mambo atrás Es un opcional La segunda El mambo atrás Hetsaw Última ¿Y ahora qué le dices? Hey Rujo Hey Pero me llegó el momento Y se hace más fuerte Y ahora Estoy tan convencido Que no debo verte Que me estoy dirigiendo Mientras Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más Que lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Manténlo ahí ¿Por qué? Y de hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora pienso Que no debo Un poco más La rosa Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé Que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Hoy, hoy te toca Disfrutar Disfrutar De la Mejor Versión De mí Disfrutar De la Mejor Versión De mí ¿Cómo estamos? Pulso Upper Dame cuatro A ver El pulso Upper Dame cuatro Diez El pulso Upper Y dame cuatro Ahora Vamos a la derecha Izquierda Agrega el galope ¿Cómo estamos gente? Le va a dar el levo Para hacer el galope Mueve Galope Ok Cuando avanzas Apreca el derecho Apreca el izquierdo Mantengo el galope Lo siguiente que vas a hacer es Sentadilla Apreca el derecho Sentadilla Apreca el izquierdo Y el galope Lo hacemos conmigo Muy bien Lo hacemos conmigo Ex Lo Ahí me pulso Upper Cuatro pulsos Apreca el derecho ¿Tienes o no? Un pulso Upper Cuatro más Ex Lo Ya está Un pulso Upper ¿Qué tal que agregamos el galope? Ok Avanza uno El galope Tengo que mostrarles un detalle Al impulsarte A la derecha Mete la cadera derecha Al regresar Tu brazo izquierdo Derecha De izquierda El galope lo mantengo Eso es todo Sencillo ¿no? Y le saltas ¿Qué le dice? Bring on me Maybe Ahora Vamos a entrar Y nos vamos a sentar Sentar Veniendo la cadera Entra conmigo Apreca Avanza con tu galope Muy bien Entra conmigo Avanza conmigo Ya está Y si entras Jopa Local Entra conmigo Mira Tata de sentarte Todo lo que puedas Entra conmigo Vamos Jopa Avanza con tu galope Y una Entra más Avanza Llega hasta la pared En mi caso Llego hasta la pared Mírame Todo lo que me desplazo Última Última Abre aquí Atención Oxigénate Oxigénate Avanza Ahora mírame acá Baja derecha Derecha Izquierda Yampi Ya Abre Entra más Entro Avanza Avanza conmigo Ahora mira 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 Uno Dos Tres Cuatro Yampi Ya Y sube Puedes hacer Te puedes quedar Con los Yampi Ya O te puedes quedar aquí Y si no puedes Solo salta Entra Abre Avanza Ahora mírame 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 Derecha Ahora mira lo que voy a hacer Yampi Ya Con plancha A ver Un rato para ti Abajo Reviéntalo Baja la derecha Abro con todo Mírame más Permanece sentado Todo el rato Ok Baja vivo Dame ya pilla Buna más Atención Baja la derecha Abre todo Jepa ¿Cómo estamos? Y le dices Baja Abre Una más Hasta que suene la campana ¿Sí o no? Se puede Baja Ahora Jepa La última Jepa Jepa Ya está Baja la derecha Último esfuerzo Me quedo abajo Un poco de dolor ahí Aguántalo Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes aguantar Puedes subir Y puedes bajar ¿Cómo estamos? Vamos Viste que sencillo es Y ahora Un poco a la izquierda Aprovecha y oxigenarte Cuatro Tengo a la izquierda Tengo a la izquierda Y cuatro Tengo a la izquierda ¿Qué tal si empezamos a agregar el galope? A ver Entra Apercar Avanza Aperc A la entrada del step Mete la cadera Mira Si yo entro aquí Mete la cadera Y si yo estoy aquí Mete la cadera Y cuando avanzas Levanta la pierna ¿Ok? Entonces Lo marcamos más Vamos Lo tiene ¿no? Si no puedes entrar a la medialuna Te puedes quedar frontal Tú Decides cuál Muy bien Vamos conmigo Y avanza Genial Vamos Entra más Otra vez Epa Tu izquierda Y ahora qué Es loca Baja bien Y ahora qué Es la izquierda Avanza ¿Cómo estamos? Salió ¿no? Ay estoy preparado para esto ya Avanza Última La campana Y ahora mira acá Despacio Oxigénate Avanza Te dejo un opcional Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Es un opcional Si no puedes hacer la plancha ¿Ok? Mira Profe Me cansé Pero no quieres parar Es lo mismo Y si no Hacemos lo que Hice con derecha ¿Ok? Izquierda Te puedes quedar aquí O Ya pilla Me siento Avanza Y ahora Baja a la izquierda Y apilla Otra vez Esta Avanza Baja a la izquierda Abre Entra Avanza Avanza Luz Only maybe Baja a la izquierda La mía de frente Y apilla Baja más Luz Only maybe La pregunta es ¿Cómo estamos ahí? ¿Se cansaron? Yo todavía no Entra más Copa ¿Pero qué? Luz Y si bajas Duero no duele Otra vez Copa Baja con todo Abre Epa Copas Copa Ya falta poco Chico Baja a la izquierda Abre Última ¿Y ahora qué? Tu izquierda Abre Me quedo Y Eso ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos chicos? Te pudo Lo hice Para este videito Lo voy a colgar aquí ¿Qué tal si Hacemos el trabajo de pierna Pero le agregamos Un poco de peso Depárame los aductores Pal de reja Desciende Baja todo lo que puedas Son 64 Besos Te va dolendo Baja todo lo que puedas Y más abajo Pronto Tranquila Baja más Si te agregas un poco de peso Sentirás un trabajo ahí Bien doloroso Pero tus piernas te la van a agradecer Un poco más Todo lo que puedas Y ahora Me voy a la derecha Espalda recta Espalda recta Desciende despacio Meta tarso del pie Bajo 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 Abajo Solamente la pierna derecha Recuerda que Espalda recta La pierna que está delante La rodilla No pasa la punta de la zapatilla Se lo sigo bajando Y al subir Presiona el glúteo Que se siente esa rodocita ahí Recuerda Yo tengo 5 kilos En cada brazo En total estoy agregando 10 kilos extras 4 más Al frente Ahora síndate Volvemos a los aductores Recuerda Recuerda La punta del pie Abierta No cerrada Abierta Y solo baja Baja Recuerda Abre la punta del pie Mirando lado a lado Espalda recta Si no tienes mancuerda Tomando la cadera No hay ningún problema Bajo Son 64 veces por lado Gruto lo baja Lateral Bien Repetimos lo mismo ¿Qué te parece? Ok Izquierda Baja el metatarso del pie Perdón La rodilla Y sube Presionando y conteniendo tu glúteo ¿Lo tienes? Abajo Todo lo que puedas La pregunta es ¿Están vivos? ¿O no? Qué rico Duele Baja más Ya falta Poco El truco está En la respiración Inhala y exhala Inhala y exhala Inhala y exhala Inhala y exhala Yo estoy hablando y haciendo Inhala y exhala Exhala y exhala Exhala y exhala Esto es una masacre Esto es una masacre Pega los cobos al cuerpo Los bíceps Y baja Y baja Y baja Y ahora baja Presiona Qué rico Estamos entendiendo Yo estoy mojadito ¿Cómo estamos ahí? Vamos a mandar saludos a toda la gente Levanto Solo bíceps Supino arriba Viva Levantame los brancos Y Ahora Vas a voltear la muñeca Y hacemos golpe de martillo Ya no estoy aquí Estoy aquí Supino lateral Otra vez Y ¿Cómo estamos ahí todos? Levanta los brazos Ok Abre dos Una más Díceps Y ahora Abre los brazos Dos Uno Y Ya está Ya está ¿Viste no? Sube Arriba Sube Dame dos Ok Abre dos Me quedo Tras Atrás Espalda recta Disculpa Podrarte la espalda Pega los brazos a la espalda Jala 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 Me saco los guantes Karencita Está activa Presiona Abre los brazos a la espalda Y ahora Lo relajamos Tome Palma Y la palma Baila Chico Chico ¿Cómo estamos? Ya Atención Vamos Dame tres Izquierda Y dame tres Vámonos Vámonos Abre Ahora aquí Abre Y que le dices El amor no es así Desde que te conozco Nadie me hace sentir Abre Otra vez Abre aquí Una más Abre El amor Abre los bracitos Otra vez Abre aquí Una más Y ahora que le dices Con play Porque En una noven mi nombre Y en tu mirada una canción Dice que la contó Ven, ven Dime si me escucho Y ahora que Ven Es el ritmo de mi corazón Y ahora que Dame dos Así Dos Dos Tomas Tome dos ¿Cómo estamos chicos? Espero que sea divertido Dame cinco Toca cinco Un Dos Loca Cuatro Pa Es Loca Me quedo Muy bien Dime A los cuantos Me olvido Dime De ella Lo hicimos de nuevo Mami Grupo Mi ley Es la Es Grupo Amor Quisiera Quisiera morir Dime Una Borrachera Porque Todo llamarte Me trajo problemas A través del vaso Ya miro Tu cara Las ganas de verte No se van con nada Llego mucha prisa Por ir a buscarte Luego Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande Que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor Que te he vivido Le dice Llego Dime cantinero Tú sabes A los cuantos tragos Me olvido Ella Ella me cambió Por unas Y hoy Mejor Porque Ya no quiero Saber Recordar Recordar Sus besos Solo me Lastima Y otra vez Yo la sigo ¿Por qué? La sigo La sigo La sigo Adiós Por ir Luego Luego Me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande Que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor Que he vivido Una pausa Tú sabes A los cuantos tragos Me olvido Ella Ella Por unas Y hoy Por dos Porque ya no quiero Saber Recordar Solo me A través Otra vez El vaso Y ahora Sigo Viendo Porque Como un loco La sigo Queriendo La sigo Queriendo Sí Dame dos Adiós Adiós El Cantinero Cantinero La quiero La quiero Epa Cantinero 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 Dime Cantinero Sabes A los cuantos Me olvido Ella 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 Me cambió Por unas monedas Y hoy Y hoy Quiere Volver Mejor Que no Volva ¿Por qué? Saber Recordar Recordar Sus besos Solo me Lastima Y a través Del vaso Yo la sigo Viendo ¿Por qué? Como un loco La sigo Queriendo La sigo Queriendo Muchas gracias Chicos Espero que les haya gustado La clase de hoy Bueno Nos vemos dentro de un ratito Cuídense mucho Ha sido más de una hora y media De trabajo Un abrazo para todos Feliz comienzo De semana